Muchas gracias, señor presidente. La importancia de convertir un acto de reconocimiento en hábito, reflexiona en ese sentido al comienzo de este primer planteo. Aquí en Durazno, observo que algo de eso pasa. En este sentido, días pasados se reconoció por su tarea en el arte a Eber Sousa, a iniciativa de un grupo de personas, de un grupo de amigos. Eber Sousa, cantautor, libretista, director de agrupaciones de carnaval uruguayo, que le bautizó con el seudónimo de Mandrake. Su casa de niño en el puerto de los barriles y en el hogar de su familia de poetas y cantores le influyeron para señalarle finalmente un camino en su vida. Eber participó como tantos niños en la audición de Bautista Díaz González, el tío Noé, en Radio Durazno. Y su primo, Manuel Demetrio Sousa, querido y recordado, lo lleva a Montevideo, a Tertulia, que era un escenario de encuentro de grandes poetas y cantores de nuestro país. A partir de ese momento, Eber logra el nombre que lo vincula a este movimiento de carnaval uruguayo. En Durazno ha tenido intensa participación en distintos ámbitos de la cultura, actuando y apoyando distintas iniciativas y muy generosamente. Desde este lugar, saludo a Eber Sousa, reconociéndole los méritos que dieron lugar al acto vivido y, sobre todo, por su condición de duraznense. ¿Qué bien nos hace a todos cuando a alguien de la comunidad se le brinda un tributo? ¿Qué bueno si hacemos que esto sea de los buenos hábitos que los duraznenses somos capaces de crear? Un segundo planteo, señor Presidente, que tiene el mismo espíritu de reconocimiento, es para mencionar el nombre de la profesora Raquel Viñales, que sigue dando clases en su casa y participa en conciertos. Concurre de jurado a los concursos de piano aquí en Durazno que se realizan todos los años. Acompaña en conciertos a cantantes líricos. Fue profesora fundadora en la Cátedra de Piano en 1962 en el Conservatorio. Luego, ocupó el lugar de la dirección del mismo. Fue la primera profesora que incentivó a que cada cátedra debía realizar la práctica docente tomando en cuenta didáctica del instrumento, pedagogía y psicología del estudiante. También impulsó para que se pudiera tener pasantías en el exterior, daba conciertos en el interior, era profesora efectiva por concurso en secundaria. Señor Presidente, sugerimos que lleve su nombre uno de los espacios del flamante edificio de cultura de nuestra ciudad. Allí hay nombres que jerarquizan ese espacio. Recuerdo a Eduardo Pastor, Raúl Evangelisti, Almonito Ferraira. Son íconos de nuestra cultura. Y podría, entonces, uno de esos espacios llevar el nombre de la profesora Raquel Viñales. Pido que las palabras pasen al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Nomenclatura y Comisión de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.